¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Para realizar el vaciado, deberás comprar un filtro de aceite, un producto de limpieza pre-vaciado y un bidón de aceite. Puedes encontrar las piezas y productos recomendados en la descripción del vídeo, así como un link para conocer el tipo de aceite y cantidad necesarios. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Abre el tapón de llenado de aceite. Esto facilitará la circulación del aceite a lo largo del vaciado. Antes del vaciado, te aconsejamos que añadas en el motor un producto de limpieza pre-vaciado al aceite usado. Esto te permitirá limpiar tu motor y evacuar los residuos que quedan, reducir el consumo de aceite y carburante y disminuir las emisiones contaminantes en aras de un control técnico. Antes de utilizarlo, arranca el vehículo 5 minutos para que el aceite esté ligeramente templado. Añade después el producto y deja encendido el motor de 10 a 15 minutos al ralentí. Una vez hayas añadido el producto de limpieza, no debes circular con el vehículo. Asegúrate de realizar el vaciado enseguida. Para vaciar el filtro de aceite, es necesario levantar la parte delantera del coche para así acceder al tornillo de vaciado. Levanta la parte delantera del coche y apóyalo en las dos borriquetas. De todas maneras, te recomendamos que veas el tutorial levantar el vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Después puedes quitar el protector de plástico, si lo hay, para así acceder al tornillo de vaciado. Ahora puedes ver el tornillo de vaciado. Con una llave T y un casquillo del 21, desbloquea el tornillo de vaciado primero con la llave y luego a mano. Tendrás que anticiparte preparando el bidón de recuperación de aceite. Te proponemos incluso que fabriques uno, viendo el vídeo, fabrica un bidón de recuperación de líquidos. Ten cuidado en las últimas vueltas, el aceite puede saltar de golpe. Deja salir el aceite durante 10 minutos. Reemplaza la junta de vaciado por una nueva, después atornilla de nuevo el tornillo de vaciado. Hazlo a mano al principio y termina de hacerlo con una llave, pero sin pasarte. Mientras realizas el vaciado, es necesario también cambiar el filtro de aceite. Para evitar que se salga el aceite que tiene el filtro, desplaza el bidón de recuperación bajo este último. Para ello, tienes que desconectar y apartar el conducto de admisión de aire. Así, puedes visualizar el filtro de aceite. Con una llave de carraca, un alargador y un casquillo del 27, desbloquea la tapa del filtro de aceite, girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que gire fácilmente. Termina con la mano. Quita el filtro. Mientras sale, oriéntalo hacia arriba para evitar tirar el aceite. Limpia la tapa del filtro con limpiador de frenos y papel de cocina. coge el nuevo filtro. Con un destronllador plano bastante fino, retira la junta tórica de caucho que se sitúa por encima de la brida de la tapa. Cambia la junta por la que viene la caja del filtro nuevo, untando bien su superficie. El nuevo filtro contiene detectores de errores que permiten posicionar perfectamente el filtro y así asegurar una circulación óptima del aceite. Unta los de aceite. Introduce primero el filtro en su soporte. Cuidado, es muy importante colocar correctamente el filtro. Después, puedes colocar la tapa a mano hasta que haga contacto. Para apretarla bien, coge una llave de carraca, un alargador y un casquillo del 27. Apriétalo hasta que la brida y el emplazamiento metálico del filtro hagan contacto y aprieta un poco más. Para esta operación, también puedes utilizar una llave dinamométrica regular a 25 NM. Cuidado, en este tipo de filtro de aceite, la junta nueva es más gruesa, lo que hace que sea más complicado cerrarlo. Por lo tanto, hay que asegurarse de que la brida de la tapa esté adherida al soporte metálico del motor. No fuerces demasiado, es una pieza frágil. Vuelve a colocar el conducto de admisión de aire. Ahora, tienes que volver a poner aceite en el motor. Esto debe realizarse con precisión. Antes de nada, vuelve a colocar el protector de plástico después vuelve a colocar tu coche en el suelo, ya que la revisión de aceite debe hacerse con el vehículo en plano. Comienza poniendo el 90% de la cantidad recomendada. Esto te permitirá guardar un margen correcto para ajustar el nivel de aceite. Puedes encontrar la cantidad exacta de aceite recomendada para tu coche en la descripción del tutorial. Cierra el tapón de llenado, arranca y deja el coche encendido durante 30 segundos. Esto permite llenar el filtro de aceite. Retira la varilla de medición y límpiala. Vuelve a meterla, sácala y comprueba el nivel de aceite. El nivel óptimo se encuentra cerca del máximo, pero cuidado, que nunca lo supere. En función del nivel indicado en la varilla de medición, reajústalo hasta obtener el nivel óptimo. Operación terminada. Dale like al vídeo y suscríbete. Sería genial. ¡Gracias!